Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy Porque no tienes el 2 suyo ya Porque estaba pensando si subirme el 1 Por lo de minimidad con el 1 o 2 sí Pero no me apetecía hacer eso Es estar con el 1 pues Bueno, a ver al principio Tampoco es tan mal al subirse el 1 Pero vamos, con esto puedo hacer el cancel de más Tienes presión Dos blink, dos blink No te dejes pokear Estás soleando Ahí quedamos ¿Y Lulvis está todavía aquí? Sí, está fuera ¿Estás ahí? Ya has perdido la presión de esta wave Ya perdió el doten también Porque tienes una de jungla, eso digo yo, tío Cupido, Culkin Y vaya a Tinkum de mierda tenéis, cabrón La otra vez este equipo no sé, ¿no? Y querían probar una composición diferente Mucha meta XP por eso Mucho risky tu posicionamiento ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ali está en la derecha de la jungla, Ali en la derecha de la jungla ¿Por qué? Él está por el azul ahora El jungler normalmente va por el Perturbador, la verdad, que no te haya dado la segunda ocio Podría haber laseado un poco antes, pero como lasease un poco antes me podía cancelar el dash y ahí estaba más Me confíe en que no me han ayudado Laseas para el lado ahí, no para atrás ni para adelante Sí, pero si lo hace muy rápido me puede cancelar el dash Sí, y no depende tanto de mi Si quieres que me equivoco le puede cancelar el dash Ok, espero que no me pierda Ok, Herculee sí es slow, y no tiene ult, y no tiene bling Ah, Tornado fue perdido, no creo que ese es un kill, tal vez Ahí creo que lo he hecho mal, pero no Ehm, es que lo del bling 2 ese Si te pilla ahí, te mata, sí o sí, o sea, es que no te has comido el segundo torretazo porque ha sido muy caro Pero es mucho menos risk que intentar dashar y que no te cortes los O sea, el del dash y demás Está ulti, bueno, no vas a tener Kali, ¿no? Y yo me quedaba otra total Bueno, en verdad, va a ir a ir al palo Pero bueno, vas a tener que hacer un quick back Tienes que pushar esa wave, totem Ah, Herculee no tiene waves Y otra wave, diría Y el blue Lo puedes pillar justo cuando... Ahí, mira Ya, mira Ya, mira Kali está justo aquí Para hacer el próximo ulti, es muy risqué Double back camps Increíble Arpilla en un final Luis tiene un popup Ah, ahí era el ratón Apoly defende la red ¿Vale? ¿Vale? El ratón, el ratón Estoy con el miedo de que si me vengan los puxos Ahí debería de botar a hacer el ulti Aldi y el nubi es armado No sé dónde yo tu segundo ulti ¿Vale? 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 Kali está rotando Kali está rotando ¿Vale? 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 No está mal, pero... Segunda ulti también tiene esa área Hay dos perturbadores ahí Si, si lo quería haber tirado, a lo mejor me tendría que haber dejado más o... Bueno, no he esperado para hacer nada O sea, Kali está muerta ¿Vale? ¿Vale? Vale, no, voy a llamar a dos ¿Vale? ¿Vale? No, ella dived, para ser honesto Ella dived Pero, ¿tienes tanto tiempo para salir? Sí, yo estaría usando esa... No, creo que me pueden haber invadido a los puxos Está claro, me gustaría ir por el epic Y me hace radio con la ulti y ya está Nice No sé, tío No sé, tío No he jugado Clionna ni la voy a jugar en just, tío No sé, tío No he jugado Clionna ni la voy a jugar en just, tío No sé, tío Cómo me quedaron Ni la voy a jugar en esta con ulti Bueno, si la pusaden rápido no No se olviden de encontrar tu pequeño palabra Un pequeño palabra, aquí Eh, eh, vaqueas, glade aluno, y Kali ¿Dónde pones el gran? ¿Puedes ir de ahí? ¿Puedes ir de ahí? ¿Puedes ir de ahí? ¡Puedes ir de ahí! Creo que viene de la izquierda, cuidado ¿Puedes ir de ahí? No, 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 no 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 No, no Es que sea muy raro Pero si no tienes info Ni tampoco te suena la pasta Si vas a poner un senti Tienes que ponerle al lado Si vas a poner un senti Tienes que estar al lado Si vas a poner un senti Para quitar el senti rápido hermano Si, o el war o lo que sea Si Para no perder ningún No, no, no No puede ser No, no No, no Si Alis Si No 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 Si 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 No Si Si Yo tengo ulti en 10. Un ulti. Excuse me. Hercules has ulti. ¿Qué ulti? Sí, pero vamos a jugar a través de mid. ¿No? Me estaba intentando informar. De que no tenía ulti. Sí, pero para más tarde. Que tenía Ascenti. Y para tener ulti, pues, prácticamente. Y ya está todo tu equipo en medio. En ese gankear no era viable. No, pero para más tarde. Para que lo supiesen y que... Y que ahora cuando repasa todo eso... Ok. ¿Se ha poke? De hecho, me estaban diciendo que estaban en mi. Ok, voy a intentar poke Hercules. Está bien, solo tiene que pokear con otro de ellos. Él ha trabajado aquí, pero... Él no está desde aquí. Así que puedes ir, desde detrás. Kali también poke. Sí, sí. Él ha trabajado en mi. Ahí está bajado. ¿És Spyro? El inferior, creo. ¿Sobre? Sí. Creo que están en el botón. Quizás 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 están en la posición de la botón. Fue en el botón. Voy a pasar el Tornado. No, es un malo. Hay que analizar la situación, se han entrado la pared y analizar la situación, no me falta que ultes ahí ni nada Tu equipo está bien y no tienes nada que hacer, ahí te vuelves directamente para la derecha Era buena rotación si tu equipo estaba en posición, pero no estaba ahí y estaba todo su equipo rotando así que Eso fue lucky ¿Había blanco? Sí, hubo blanco ahí Puedo teleportar La ulti quizá, pero bueno, a lo mejor si eso quizá habría apoyado un poco si hubieran diveado Pero era como para que me venga No, ahí te pilas y eso Hmm, bueno Tengo una buena rotación Oh, no, no puedo separar No sé si era finalidad No A ver, esa Kali debería morir ahora Kali puede morir ahí, ¿la tiene jump? No, no, no Un pul ¿Era desde el alfaleo? Sí, pero no lo debía hacer Me he dicho lo vi y me di cuenta Sí, no, no puedo A ver, salió por detrás A ver, no te pokean aquí ni te pillan el hércules Creo que deberíamos volver ahora Si, Ares está muy peruano ahí Matad a Nur, matad a Nur Sí, le he dado Sí, le he dado Sí, le he dado Sube del tren, ¿no hombre? El 1 Sí, es para la línea, en la solo me gusta mucho subirme Es más safe ¡Perú! Es más simple ¿Es más fácil, es más fácil Más así A ver, es más fácil No hay causado A ver, es más fácil Es más fácil Cómo hayз No sé que estaba tu compañero. ¿Que quieres que te pille de un Hercules? No entiendo. ¿Que quieres que te pille de un Hercules? No entiendo. ¿Que quieres que te pille de un Hercules? De hecho yo estaba al principio alguien un poco quejándome en el lobby de... ¿Que está hablando? ¿Que te pille de un Hercules? No sé que está hablando. No, lo que está jugado es el Jager este o quien sea, tío. Está jugado, tío. Que no hable más de ese hombre, por favor. Es que es el clásico ella. Es el clásico. Que no quieres tener en tu equipo, tío. Madre mía. Tienes gente ingresado. ¿Qué cháveres de jungla? Pero también tienes un psicoteco. Puschate en nueve y haces full Gengis y te pilla Bits. Y has que forzar Pyro. Es que ese dash es muy malo, no? Si, pero donde usa el dash? La ulti no tiene un frame de inmunidad? No, que va, que va Lo que se llama? Eso seria super salioso En plan para que no te panchearan Lo intenté y me dije como mal Me puedes ir para atrás para ver si mas o menos en el lugar Podría haber sido Yo creo que habría algo en el modo Si es que no vi, no me fijee Si es en la Cali, pero picha Tienes para meterle luego el inmune este, osea el imbi este, te puede hilear Tienes las opciones no Tienes beats y gengis Aunque es raro porque te suelen esperar en el otro lado Kyo me suda la polla esto que es? Que te vas a comprar un Brazzles o que? Si se van a la west, hacemos Pyro No tenemos que hacer nada Creo que hay que ser muerto No, el tornado no haces, por supuesto Pyro, ¿couldes hacer Pyro? Pyro está en el reto Y los otros no quieren volver a un par de segundos ¿Puedes obtener el enemigo Bluah? No, 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 no. ¿Puedes obtener el enemigo? Para poder hacer más daño y para poder mejor quitarme. Killo, que es una pregunta retórica, que no te lo cuentes. No, que tienes 40 de defensa mágica. Que me da igual que seas este game o no, hermano. El orden lo podía haber cambiado, pero el Barber me olvidó hacer 100%. Pues ya está, hermano, trabajaste después, una hora. Además la paz me daba para el Gengis. No sé, no tienen un afro, ni una Geng, ni un Ra, ni nada, hermano. Es una Kali, que va a dos niveles por detrás. O sea, bueno, no, iba a dos niveles por detrás. Ya no. Un Anubis. Y un Ergwitz. Que es que no te tienes que hacer tú el Brawler, el tercero, ¿sabes? Es que si no, no se lo iba a hacer nadie, pero vamos. O fichas, dices, hace los Brawlers. Pero aquí se va a hacer el Brawler, el Penrins. O bueno, el escupido. No. No. Eh, hola, ¿tienes un Ares? Pero Ares, ¿cómo se puede hacer un Brawler? Que, Kiyo, pero estás cuajado, tío. ¿Qué pasa, que el Brawler es el único item de anti-healing o qué? Vale, vale, vale. No, no, ya, ya. Pero ahí no, que, si que, que, si ahí no se puede hacer un Pestinencia o yo que sé. O no, un Divin. O ya haصedero, ¿no? ¡Y Divin, eh, Pesti! Hmm, Devine. Yo que sé, Guillo. I'm really low, Urius. Ok, tranquilo. ¿boardes, cojo? ¿Te puedo? Acabelle. 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 ¿ACabelle, Ayes, Anubi? No, no, no Nice, nice 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 jump There's a ward in midi, incase you want to kill it That elite jumped and got eaten by my ult and immediately died Yeah, I tried to ult her into your ult, but didn't need to, she kind of did the job herself There's a wards on your top right I don't know if everybody can kill that Hercules ult? Maybe I think I have ult and 30 How much more time for this? Careful, get out there cause Athena is going, and Kali might be going there too Ok No, I will draw No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, sentry in the fire Ya, ya You can find the sentry for fire then? Yeah, I, I, I Supongo que a lo mejor vería al Hercules irse Si no, si, es como Ya dijo He doesn't have any CDR He doesn't have any CDR His own, he's not working on the fire He's not working on the fire He's also working on the fire And besides yesterday The fire is safe But you know the fire Yes He doesn't have any Thanks the sentry, Kali By the way Yes, also the wards could have put it on his side He doesn't have any I don't have any He does not There's a wards here Yeah No me parece que estoy jugando muy bien la teamfight, no con la Gliol No se, la Kali ha ido un poco a por mi, pero no ha hecho nada O sea, tampoco te ha hecho falta hacer nada porque este equipo está jugado Ya, ya, es que... Pero me da mi la sensación de que el playstyle no es ese, ¿no? Como que tienes que intentar buscar los flanks Voy a irme a ir más por los lados o lo que sea Pero es que se me ha costado hacer como... me dispuesto a la Kali, pero de una manera muy fácil Me ha cortado la ulti Muy perturbador, la verdad No, esa es la Kali, la Kali es que ese equipo está tan mal No, 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 no me ha faltado He estado pufindo Curioso ¿Susmos de T1 para atrás de la Kali? No, no, no... No, 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 no... T2 puede ser fácil, no están en grupo todavía Y Kukulkan tiene buena zona Puedo, 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 puedo Ok, vamos a entrar. Ok, vamos a entrar. Ok, vamos a entrar. ¿Ves? Así está bien, hermano. Si va a entrar en su frontliner o lo que sea, tú tienes que estar ahí zoneando y ya está. Eso está bien. Eso es bueno a Nur, está pendiente de ti, que hay que desfollowear a Hércules. Si Hércules pilla a alguien, insta-ultri. Lo mueves, que se tienen que mover. No seas como un tonto y ya está. Y metes un SSC, metes tus cosas. Ok, group up, maybe left after that. Or maybe start right and move to the left Phoenix, although I'm not sure if it's a bit too early to get Phoenix. I think just, just towers. Forget to bring sentries, then let's group up left side. No, let's go right and go tower to tower. We can, we can do, we can do pyro right now. We can do pyro right now. We can do pyro right now. Is it because we hit against the best players in the world and they turn around in seconds seeing the flash? Or is it because... You could maybe try the Scorps in the meantime, while minions get up there. You should get the right side and end with the goal. I have teleported. I need to keep playing the left side and end with the goal. I have teleported. And now you have to keep playing off of the right side. And the left side and end with the goal. Bueno. Aegis a lobes, Bs a lobes. Nice. Get mid tar. Go mid now, I think we go mid. Yeah. They cannot clear minions. Careful with the taunts. She's on the chain. He can dash, he can dash, fuck him up. I have shell in 4 seconds. I need Aegis. No, careful. Nice kill. Hercules has nothing. Nice fucking juice. Get Kali, get Kali. Nice. GG, that's game. Don't forget to say easy after the game, man. Yeah. I see, I see no bad. I see, I see no bad. I see easy after the game. True, true, true. Let's be respectful. Let's say GG respectable gentlemen. Yeah, I'm not even going to laugh or tell... No, 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 no. No, 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 I don't say anything. Say everything after the game. No, 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 no. No, 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 no. No está mal la partida. Simplemente revisar la notación que te iba diciendo la partida. Está bastante bien, la verdad. Buenas estaciones y tal, menos cuando te han picado en la derecha es un poco peruano porque se podía haber hecho un lead ahí con el piro y demás, pero vamos, teniendo en cuenta que luego a un dive a medio, porque es que es lo de siempre, es lo que digo siempre. Tenéis fallos, pero no es lo que hacía ni Dios, así que... Pero cuando me han matado ahí, porque bueno, ahí me has dicho limpiar el agua y por lo que sea, ahí si estaría posible que me hubiera salvado si lo hubiera jugado mejor después de salir de la pared. Está claro, cabrón. Si tuviera ido por la Cali, probablemente tuviera salvado. Si estaba por la Tena y te colapsaba entre otras. Sí, aún así estábamos low, pero bueno. Podría haber muerto en plan, me refiero, que el problema no es ese problema que estaba asimado al posicionado de esta. Sí, exactamente. El no pusiera esa way. La mejor, la buena peli que habría sido vaquearme y a lo mejor perder el... Eh... No, no pasar tan pa'lante y ya está. Sí, ya está. Este brawler después, si te has hecho un brawler no te has sido para. No has peleado ni nada. Te has hecho un buffo con el brawler. Este genji para estar safe es lo mismo, hermano. Está así. Sí, aunque la FLAT va a hacer bastante daño, pero que sí, bien. Y luego te haces el brawler y luego de último si te quedas un Spirit Row o algo así. Se han vuelto bien. Lo mal es que no tienen muchísima vida, ¿no? Aunque el gladiatorio que han visitado un poquito y tal, pero no y nada más. Sí. Tampoco me va a gustar muy tanque con Clionda porque deja... Está bien, sí. Y luego un par de rotaciones muy buenas. No pasa nada, hermano. Muy buenas teamfights. Eh... Pues bueno, eh... Tenemos las ultis un poco prematuras algunas, pero... Ah... Son difíciles entre comillas de alentera, ¿no? Sí. Así que... Ya, bueno, sí hay... Es lo que hay. Sonido entre comillas. Un вечno del Lamp. León 04H Cu bisogno trae con la mesa. Hora. Gracias.